Con la entrada del milenio, decidimos de venir, para echarle uno al mundo, al mundo, al mar, callar, pa'í. En el monte del Olimpo, los dioses viven superior, porque allí todo el mundo, pasa olímpicamente de dos. Y tiene que ser verdad, que a quien cae, se vive de locura, porque a mí me ha vuelto el gordo, el camión de la basura. Y también en ocasiones, arrastrando los bidones, con una voz más solante. Yo tengo el poder del mundo, yo tengo todo el poder. Yo tengo el poder, que nos va a salvar, yo al caer, de segunda vez, que ya es la sexta vez. Que nadie se equivoque, que yo soy el creador, soy el amo del mundo. Soy el viento, soy el fuego, soy el mar, soy un dios. Ay, yo soy un dios, ay, vale, yo soy un dios, y vivimos en el Olimpo, mira, pendiente de todo. Que olor lo toco su viento, resopla por las esquinas, y es el que tiene la culpa de que tenga a irusa domina. El culo a sus leones, los tiene dominados, nada más que le dice sí, y ya están los dos sentados. Ay, yo soy un dios, ay, vale, yo soy un dios, y vivimos en el Olimpo, mira, pendiente de todo. Ay, yo soy un dios, ay, vale, yo soy un dios. Ay, yo soy un dios, ay, vale, yo soy un dios. Ay, yo soy un dios, ay, vale, yo soy un dios. Ay, yo soy un dios, ay, vale, yo soy un dios. El Dios héroe en la Alameda, bajo millones de estrellas, lanzando las flechitas del amor, ¡ay Dios! ¡ay Dios! ¡ay Dios! Y para darte prendón, la fragua del Dios Vulcano, estaría en la punta al sur, regándote el dorado y dándote luz. Eo lo que es más tunante, pa' que se vuelen las faldas, el coninte y el levante. Si Cádiz fuera el Olimpo, el mundo sería distinto, si Cádiz fuera el Olimpo, con mi poder infinito, borraría los retidos. Si Cádiz fuera el Olimpo, cambiaríamos la historia, porque ahora más que nunca los dioses estarían viviendo en la gloria. Viendo como marcha el mundo, y como se degenera, estamos arrepentidos de este monstruo que hemos venido, y sentimos hasta vergüenza, y vamos a destruirlo, para ser un mundo nuevo. Digno de la humanidad, donde el primer mandamiento, solo sea vivir en paz. Será un mundo sin fronteras, será un mundo solidario, no habrá todopoderoso, ni habrá dólares manchados, con hambre de los demás. No habrá más inferredades, ni tormentas, ni huracanes, y en una eterna calma girar. ¡Ay Dios, ay Dios, ay Dios! Ni el esclavo, ni el Señor, existen en este mundo, y ni la piel, ni el dolor. Podrá ser que ningún hombre se crea superior. Y para que no haya lío, la Inquisición a la vera, y ágil le haremos un frío. A los pobres formaremos, de riqueza y de bien. Y a los que lo tienen todo, de todo daremos nada, pa' que aprecien lo que tienen. Y así haremos un mundo digno de todo el hombre. Y el que o sea destruir, lo que hará sobre él, la furia de los dioses. Si hay alguien con el Quentati, todos flipamos. No hay por largar besa, más quisiera esa. Flipamos con Ismael, que es el gran hermano. Todas las niñas están coladas, y locas por atrincar. El gran hermano del gaditano, y viene con toda la mafia. Para el tregón del milenio, él se ha encargado de todo. Y en todo ya están de acuerdo, aunque para los disfraces, mantienen una disputa. Todo menos marido, se quiera vestida de picolera. Yo tengo el poder en mis manos, en mis manos está el poder. Menos cuando estoy en mi casa, que la que manda es mi mujer. Mi novia tiene en el curro una compañera, que se llama Sara, que está separada. Que dice que en esta vida, todo lo prueba. La tía es muy liberal, y en el tema sexual, dice que busca experiencias nuevas. Un día estuvo en mi casa, por poco se forma un lío. Cuando nos dio la nota, porque no hacemos un trío. Y como soy tan decapi, yo le di el sonriendo. Me parece del carao, porque el cuarteto se está perdiendo. Yo tengo el poder en mis manos, en mis manos va el poder. Menos cuando estoy en mi casa, que la que manda es mi mujer. Menos cuando estoy en mi casa, que la que manda es mi mujer. Porque en Cádiz no hay trabajo, como muchos capitános. Yo no tuve más cómplice. Y no me quedaba ya, ni fuerza para intentarlo, ni fuerza donde llamar. Como muchos capitános. Y no me quedaba ya, ni fuerza para intentarlo. Y no me quedaba ya, ni fuerza para intentarlo. Pero mi vida cambió, ahora me siento importante. Y no me quedaba ya, ni fuerza para intentarlo. Y no me quedaba ya, ni fuerza para intentarlo. Y no me quedaba ya, ni fuerza para intentarlo. Y no me quedaba ya, ni fuerza para intentarlo. Y no me quedaba ya, ni fuerza para intentarlo. Y no me quedaba ya, ni fuerza para intentarlo. Y no me quedaba ya, ni fuerza para intentarlo. Y no me quedaba ya, ni fuerza para intentarlo. Y no me quedaba ya, ni fuerza para intentarlo. Y no me quedaba ya, ni fuerza para intentarlo. Y aה. Marisa, Marisa. Delante del artefacto, me estuvo una media hora, y lo que iba a ser una bomba, fue luego una freidora, el androide bloqueado, empezó a soltar chimpita, y en vez de desactivarle, he hecho dos raciones de puntillita. Yo tengo el poder en mi mano, en mi mano está el poder, menos cuando estoy en mi casa, que la que manda es mi mujer. ¡Eso es! Con la ropa del trabajo Hoy con la furgona, me escape de Marcia, buscando dos casas, y los dejos le tiré a una cuarentona, que estuvimos en la base, y no vea que me sea, de Johnny Warke con Coca-Cola. No, montando en la furgona, yo diré a quién me acerde, y en un sitio más tranquilo, parenla ni zampanete, porque no me hace un francés. Yo le tiré a la furgona, yo le tiré a la furgona, y si no le pico para, coge y me vuelca la furgoneta. Yo tengo el poder en mi mano, en mi mano está el poder, menos cuando estoy en mi casa, que la que manda es mi mujer. ¡Eso es! Ya estoy harto de callarme, ni de borderme la lengua, viendo tanto atentado, de esos bajos malnacidos, que asesinan en mi tierra. Ya estoy harto de callarme, viendo que en Andalucía, los del sur han de pagar, con su huelga a los del norte, tributos de libertad. Como si en Andalucía, no tuviéramos bastante. Convivir el día a día, pa' que encima nuestra sangre se derrame por la paz. El sur no le debe nada, a ninguna banda armada, y aquí no tienen a qué reclamar. Ya estoy harto de que aquí, vengan niñatos de mierda, matando pa' conseguir, lo que no han tenido cojones, conseguí en Madrid. Porque aquí ya estamos hartos, de sufrir más injusticias, de las que sufren los bajos. Y si lloran por sus presos, que están fuera del paipaco. Nosotros también lloramos, por todos los andaluces, que están fuera trabajando. Y el nacionalismo bajo, me lo paso por los huevos. Si para su independencia tengo que encontrar, mandar luces muertos. En Cádiz tenemos arte, el arte en Cádiz nosotras. Mira si tenemos arte, que arreglamos los problemas, con cumple de chivota. No es que de una teñía, que si tiene el nombre feo. No es que de Santander, no es que de no es cuanto, no es cuanto lo es que. Aprovecho este momento, que me meto a Andalucía y la promocionaré. Para que los andaluces, conozcan a todas luces, la clase de alcaldesa que usted... Y en el morro de decir, que está reduciendo el paro, como no va a reducir, si toda la gente joven se tiene que ir. En la tacita de plata, viven en infravivienda, familias como la trata. Con un puerto de primera, que no nos sirve pa' nada. Nada más que parta por cito, y de ocho en ocho años, pa' una mierda de regata. Doble de los andaluces, como salga usted de ir. Qué viejo como esta cara, y no quiero pensar que hará de Andalucía. Las mujeres cada día son más coquetas, se meten relleno dentro de la treta, y comen los bocadillos de pan silueta. Con la cara de un mon, se hace la liposucción, el resultado es una muñeca. Mi novia tiene los labios, relleno de silicona. Cuando le doy un besito, a mí no me sabe a goma. Mi novia está muy contenta, mi novia está como loca. Y ahora va a juntar dinero, viva a operarse los de la boca. Yo tengo el poder en mis manos, en mis manos está el poder. Menos cuando aquí en mi casa, que la que manda es mi mujer. Menos cuando aquí en mi casa, que la que manda es mi mujer. Mi suegra con la chochera se forma un río, a mí me da pena, pero yo me río, la pobre tiene el oído un poco perdido. Le digo cómo está usted, y ella dice el bife, hace un ratito que yo he comido, y le digo vamos al campo, y ella se amó allí unos días, ella entiende que en el Champions hay muy buenas asedillas, el otro día le diré, que hiciera huevo de fraile, se puso a pegar saltito y yo lo muerto de que no baile, yo tengo el poder en mis manos, en mis manos al poder, menos cuando estoy en mi casa que la que manda es mi mujer. En noviembre va a cumplirse 125 años, que naciera entre nosotros un ilustre pianista y músico gavíralo, 125 años, que nació Manuel de España. Capitán Universal, que al igual como su obra, siempre quedará inmortal, 125 años, que nos regaló la vida, un capitán ejemplar. Y aunque muchos de Granada no quieran quitar a fallar, Manuel nació y es de esta ciudad. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Musico intelectual, con ideas liberales, que la tuvo que pagar, marchándose de su tierra para regresar. Porque aquí en Andalucía, a los venidos andaluces, los enterramos en vías. Y cuando saltó la guerra, tuvo que marchar otra tierra, condenado para siempre, a vivir en el exilio, lejos de toda su gente. Y hoy es imperdonable, que por culpa de una ofensia, se huyera en Argentina, uno de los venidos más grandes de España. Hebrero ha sido siempre el mes de la cuaza, de la simpatía y de la ironía. De golpe con mucho arte y con mucha gracia, los tiritos al poder, en las letras de cumple, que ahora tanto echamos en falta. Golpes del peña y el masa, de agua y yogui del carota, los golpes de los cuartetos y los de la chirigota. Aunque para buenos golpes, lo que tenía de héroe, que soltaba dos tiritos y se tiraba la jefe al suelo. Yo tengo el poder en mis manos, en mis manos está el poder, menos cuando estoy en mi casa, que la que manda es mi mujer. ¡Vale! Debo una cada uno, hijos míos. Yo hice el mundo en seis días Y al séptimo no me podía mover Era la jugueta que tenía No vea lo que nos costó Hacer el mundo El quinto y sexto día ya Se nos hicieron un mundo Y contra más creaba y creaba Mayor Era mi asombro Hay que ver Con la que se hace Lo que sale de escombro ¡Vamos a hacer el mundo! Para hacer el mundo Tuvimos una discusión Porque aquí todo el mundo Quiere llevar la razón Vamos a hacerlo cuadrado ¡Meno! O triangular ¡Mayo más! O hacemos otra vez semilla Lo suyo rectangular Nos fumamos un cigarrito Y nos empleamos a fondo Y como comprobarán Nos ha salido un mundo rehondo Al principio no estaba yo muy convencido Y decía yo carajo Los arriba estarán muy bien Pero ¿y los abajo? Porque si no me equivoco Se pueden caer de coco Y los dos al lado Los dos al lado Los dos al lado Todos agarraos Hasta que dijo Seu Pero no estáis viendo Que hay que hacer algo Pa' que la gente se quede pegar Y ahí el tío Dijo una gran verdad Fíjate si fue grande La gran verdad Que se le quedó La gravedad Y así quisimos el mundo Redondo por todos lados Al cuchiva todiera Que nos salió Un poquito mal A cuchiva todiera Que nos salió Un poquito balao ¡Joder! ¡Viva Cádiz y sus alrededores! Nuestra mejor creación Fue la del hombre seguro Aunque pa' llegar a ello Trabajáramos muy duro Porque el hombre Desde antes de existir Ya estaba dando por culo El primer hombre que hicimos Nos salió muy mono Y de tan perfeccionista Como somos No paramos de insistir Hasta conseguir el pomo Al primero le pusimos Pomo a seca Y se fueron sucediendo Hasta el pomo en manteca Chorororochú 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 Primero fue el homo a mil Y luego fue el homo a erectus Que era igual que el otro Pero un poquito más rectus El hombre de Cromañón Y el hombre de Neal Dental Que eran el lobe, el cabra Y diez patos Y todavía no contentos Nos pusimos a pensar Tenemos que hacer un hombre Más independiente y liberal Quizás Nos salió el homosexual ¡Ay! ¡Qué mala suerte la mía! Ese maricón por el Olimpo Vendiendo lotería ¡Qué cariño! ¡Qué me quedó el numerito! 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 ¡Aquí el de los descuiditos! Las olimpiadas son en nuestro honor ¿Qué no? Si quieres te enseñar el carnet De socio fundador Tenemos un barco reservado En la segunda grada Porque la verdad es que la primera No nos agrada Y el presidente imagina Que se le escapa a la jabalina A una atleta Y hace con nosotros ¡Uy! Una brosieta Y por eso a mí me gusta más El obinata en las argollas No hace cuenta que dan los tíos Con la punta de los dedos Todas las modalidades las inventé yo ¡Parsa! Toda, todita, toda Y ninguna se salva Bueno y La de comparsa El evento Paco Alba Recuerdo cómo surgió El lanzamiento de disco La idea fue del dios vato Que escuchó el disco de Tamara Y lo cogió Y lo mandó al carajo Yo no sé qué coño pasa Y usa siempre la campeona Y también siempre España La que se lleva Todos los diplomas Y al regresar de Cisneí Lo cogió el reír Y al verlo con los diplomas Se dirigió de esta forma A todos los españolillos Que venís de la limpiada O venís a su cuchillo Que simpatizó el borbón Que medalla de oro A los dioses ofrendaban los mortales Las mujeres, vino y grandes vacanales Sacrificios pa' que el día del juicio Consiguieran la entrada del paraíso Estos dioses aunque son unos matracas Sin juicio dan entrada pa' butacas Nos marchamos y antes de la despedida Le rogamos, le pedimos de rodillas Sean felices y disfruten mientras viva Que el que piense que después hay otra vida Se va a quedar junto a la cara partida Se va a quedar junto a la cara partida Que suenen rayos y truenos Que soplen viento y que se abra la mar Que salte una tormenta Mientras la tierra empiece a temprar Y que separe acá y el mundo este temporal Ahí que me lo quiero llevar Porque si a mi laito no puedo tenerte yo Ya no sería un río Ya no sería un río Con el cielo haré una burbuja de cristal Y a nadie meteré en fuerza en viento y mar Conmigo la tendré y mi casa será Porque la casa de un río Solo puede ser una divinidad Que suene rayos y truenos Que sople el viento Y que se abra la mar Que no todo poderoso Es tan curioso Al tener que marciar Y todo mi poder No me sirve de nada Me puede esta ciudad Me puede esta ciudad Ahí 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 ¡Que me la quiero llevar!